¿Estoy bien así? ¿Me escuchan? Bien, ok. Hola, mi nombre es Cindy. Quiero darles la bienvenida a nuestro documento. Ay, no te he roto nada, ¿no? No, tranquila. Ay, menos mal, perdón, ¿eh? Perdón. Oye, ¿te puedes soportar un poquito? Es que quiero ver la tele. Gracias. Maite, ¿se puede saber qué estás haciendo? Pues voy a ver la tele para practicar mi acento neutro. Concéntrate. Te dije que vamos a hacer la presentación de nuestro documental. Nuestro documental llevó días explicándotelo. Sí, eso, sí. Es que no me quedó claro, la verdad. Te dije, vamos a hacer el documental de nuestras vidas, de nuestro ascenso creativo, de cómo llegamos a ser grandes por nuestro talento. Para que cuando seamos famosas, lo veamos y no perdamos la humildad. Si eso ya me quedó claro, nena, lo que no entiendo es por qué a veces hablamos a cámara y a veces no. Porque es un documental, porque tenemos que explicar todo lo que nos pasó durante el día, como una entrevista. Pero si ya nos grababan durante el día, ¿para qué tenemos que volver a explicarlo? Eso no entiendo. Perdona, ¿le puedes dar el botón? Gracias. Rodrigo Sarmiento, te vas a arrepentir de haber nacido. Rodrigo Sarmiento, te vas a arrepentir de haber nacido. No me arrepiento de haber nacido, porque si no, no te hubiera amado como lo hice. No me arrepiento de haber nacido, porque si no, no te hubiera amado como lo hice. ¡Nena! Ya es suficiente con escuchar esos textos horrorosos una vez para que tú vengas y los repitas. Estoy estudiando mi acento neutro, nena. Mexicano. Neutro. Mexicano. Y hasta que no lo aceptes, me niego a aprenderlo. Pues deberías, nena, porque con tu acento no te vas a quedar... ¡Ay, mira, ven, 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 corre, apúrate! ¿Qué pasa? Casting Panda busca actrices. ¡Nosotras! De 20 a 30 años. ¡Nosotras! ¡Castañas! ¡Nosotras! Pero tú tienes el pelo rosa. Pero soy castaña. Bueno, para innovadora producción de Televisa. Televisa. ¡Televisa! ¡Mi sueño desde que llegué a México! ¡Qué, nena! Sus series son muy buenas. Ni son series ni son buenas. Pues las ve todo el mundo. Las noticias también y eso no las hace buenas. Bueno, nena, es que todo no puede ser así. Culto, elevado, Chekhov, Shakespeare, Beethoven... Shakespeare habla de temas universales, de la familia, del amor, de la política. Una vez fui con el Johnny a ver Ricardo III. Nos tuvimos que salir en mitad de la... Intermedio. Eso del intermedio. Vamos, están locos y creen que vamos a ir a ver Ricardo IV. Imprescindibles residencia y permiso de trabajos actualizados. Check. Con disponibilidad para viajar. Nena, qué emocionante. Yo siempre he querido viajar por trabajo. Y muy buena remuneración económica. Pero dice si es una serie o una telenovela como tal. Dice producción dramática. No dice más. Bueno. Las series son producciones dramáticas, ¿no? Bueno, vamos. Pero como sea una telenovela, prefiero morirme de hambre. ¡A triunfar! Dime, José Alberto, ¿por qué mataste a tu padre? Nena. Dime, José Alberto. Nena, ese no es Edmundo Bianchi. No sé. Dime, José Alberto, ¿por qué mataste a tu padre? Dime, José Alberto, ¿por qué mataste a tu padre? Tu nombre. ¿Ah? Sí, indicando sí. ¿Pasas con Edmundo Bianchi? Te ha tocado con Edmundo, qué emoción. ¿Pasó ya? Cindy, ¿puedes hacerme la misma presentación en neutro? ¿Cómo en neutro? Sí, en neutro. En acento neutro. Ah, ¿en mexicano? No, en neutro y la escena en fresa. ¿Cómo? Rodrigo Enrique Sarmiento Alvarado, dilo, soy la única en tu vida. Rodrigo Enrique Sarmiento Alvarado, dilo, soy la única en tu vida. thinking mi daha monsieur. proof de lo que mataste. ¿Por qué mataste tan II country, no? No, en el martes. Las torcamos a tu padre souhaite que estás en Teller. Bueno, yo soy la misma. Mira para que las imágenes.